¡Regresamos! ¡Vámonos con Mari Salas y Salvador, que nos tienen adelante! Muchísimas gracias, Ceci, pues ya estamos en una de las secciones favoritas del Salvador de Maldo, que es repostería, y Mari Salas está presente con nosotros. Mari, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues ahora sí que esto, el tipo premia, y yo ya quiero saber de qué se trata este postre. Es un postre fresco, muy suavecito, es un cremosito, y pues lo hice de calabaza, muy ad hoc para la temporada, que ahorita hay mucha calabaza, entonces para que aprovechen la calabaza que tienen. Les paso los ingredientes. Muy bien. Es una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, un queso crema, 10 gramos de grenetina en polvo, 50 mililitros de agua para hidratar la grenetina, y 100 gramos de puré de calabaza. Eso es todo. Yo les paso enseguida el procedimiento que vamos a hacer. Venga. Vamos a agregar el queso crema. Todo es muy fácil y rápido, a mí me gustan mucho los postres fáciles, rápidos, y... Y deliciosos. Podamos sacar mucho provecho. Les vamos a poner aquí todos los ingredientes menos la grenetina. Muy bien. ¿El orden tiene algo que ver en este momento? Ninguno. Bueno, yo ahorita, bueno, según lo que vayan a usar, si usan una licuadora, pueden usar una licuadora. Pongan primero la leche, que está líquida, para que no forzen su licuadora y ayuden a su licuadora. Muy bien. Estos postres, así fresquesitos, pues suavecitos, se prestan mucho para hacer postres para fiestas infantiles, para reuniones, los puedes nacer en moldecitos. Los tapan y listo. Ya no necesitan... Perfectísimo. Entonces voy agregando y voy a empezar a batir. Muy bien. Nosotros vamos a poner mientras hasta aquí, para que no nos... Pueden usar un robot de cocina, pueden usar licuadora, batidora, lo que quieran. Ahí está padrísimo el procedimiento, así de sencillo. Así de sencillo y rápido. Esto se mezcla primero, antes que la grenetina, entonces. Esto es que la grenetina es... Estamos trabajando con proteínas, por eso no podemos agregar la grenetina antes. La grenetina es una proteína que con el lácteo se coagula rapidísimo. Ajá. Entonces al agregarla se va a empezar a coagular y va a quedar lista para que la empecemos a agregar a los vasitos. Perfectísimo. La grenetina la hidratamos y la diluimos solamente, perdón. No te preocupes. Cuarenta segundos en el microondas. Fue todo lo que hicimos. Padrísimo. Y termino de agregar mi leche. Y ya no forcé ni la licuadora, ni la batidora, ni nada, ¿verdad? Así de sencillo. Y listo. ¿Ya quedó? Ya quedó. Oh, my God. Ya tenemos ahí nuestro postre. Oye, qué delicia. Muy bien, dámelo aquí, yo lo guardo, tú no te preocupes de nada. Y ya saben, nada más es agregar a los vasitos. Yo agrego con esta cucharita para tratar de no ensuciar tanto los vasitos. Hay que meterlos a gelar. Mínimo una hora, hora y media. Y listo. Yo los decoré con zempasúchil. Que recuerden que la flor de zempasúchil es una flor que sí es comestible. ¿La tenemos que desinfectar o así derecha en la zona? Ya venden la flor de zempasúchil orgánica. Ah, pues ya con eso. Y con esa no hay ningún problema. Oye, pues yo me voy a quedar probando este postre delicioso que nos regala Mari Islas. La verdad es que. Mari Salas. Mari Salas. Salas en las islas. No, 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 Mari Salas que hoy está con nosotros. Muchísimas gracias y le regalan su teléfono nada más favor. Sí, claro que sí. ¿A dónde te podemos encontrar? Estoy en el 3313-36-7137 y a sus órdenes para cualquier tipo de banquete, cena navideña, todo lo que deseen, me llaman. Bueno, yo me quedo comiendo este postre delicioso de Mari Salas. Para sí. Que está con nosotros y nosotros nos vamos con Ceci. Vámonos para allá porque esto se pone cada vez mejor. Vámonos. Muchas gracias, Salvador.